Doku, Tensaku, Youngie, Completo No me mata mi vibe, Me está picando mi life Estar a muerte en suprice Doku, Tensaku, Tensaku Me estoy Doku, Tensaku, Tensaku Money Talks, hasta conversar con me Estar rico, me estar rico, ¿no? No tiene U.N. que hubiese a mí nada Independiente, me da trapa mi placa No estoy bien que solos, no estoy bien por nada Si, por ti, hubiese a mí de mi cara Queda puta, presa, pasó, me no gustó, guara Con barra chiquis, pa' te queman en nada Doku, Tensaku, Youngie, Completo No me mata mi vibe, Me da picando mi life Estar a muerte en suprice Doku, Tensaku, Toku, Tensaku Me estoy Doku, Tensaku, Toku, Tensaku No me mata mi vibe, Me da picando mi life Estar a muerte en suprice Doku, Tensaku, Tensaku Doku, Tensaku, Toku, Tensaku No me mata mi vibe, Me da picando mi life Estar a muerte en suprice Doku, Tensaku Doku, Tensaku Doku, Tensaku Me estoy Doku, Tensaku Doku, Tensaku Doku, Tensaku Doku, Tensaku Doku, Tensaku Chiqui, Chiqui, Ba, 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 Ba Chiqui, Ba, 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 Ba